...alguien que tiene una voz como los ángeles, a mí me transporta a otro planeta. Él es toda una estrella, pero de fugaz no tiene nada. ¡Con todos vosotros, llegas! ¡Buenas noches, Madrid! Bueno, hoy vengo a cantar un tema muy especial para mí, que se llama Fugaz, espero que conozcáis todos. Y tengo el placer de cantarlo, presentarlo aquí en el WITIN con todos vosotros, que es un público maravilloso. Con un artistazo con el que he compartido muchos buenos momentos, mucha música y mucha risa. Por favor, un aplauso gigante para Roy. ¿Cómo estáis? A modar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!